Hola queridos seguidores de mi canal, en mi página de facebook yo siempre subo fotos de cuando yo preparo salmón al horno y muchas personas me preguntan cómo lo hiciste, cuando ustedes están por el supermercado y van a la sección de los condimentos, ahí podrán ustedes ver que hay un montón de estacionadores compuestos, que yo tengo varios videos subidos en mi canal, con los que hago mi salmón al horno y utilizo estos condimentos, la forma en que lo voy a hacer hoy día es bien simple, aquí tenemos un buen trozo de salmón, yo estoy utilizando la parte que está más gordita, lo primero que yo voy a hacer es cortarlo en pedazos, este lo voy a cortar en 3, una vez que ya corte el salmón, para todo esto mi horno ya se está precalentando a 400 grados, agarro la fuente donde lo voy a preparar, el pirex es una buena, es un buen conductor de calor, así que calienta bastante, aquí en el pirex, voy a agregarle, un poquito de aceite de oliva, aquí yo coloco el salmón, voy a espolvorear un poquito de pimienta, voy a utilizar la pimienta blanca, la pimienta negra, la que ustedes deseen, ahora voy a utilizar esta sal de ajo, esta sal de ajo tiene ajo, sal y un poquito de perejil, espolvoreo un poco, si no tienes esto simplemente utilizas ajos, ya puede ser ajo en polvo o ajo molido, y las ramitas de perejil de las picas, agregamos un poquito nada más, porque esto va a llevar este, salsa de soya el sillao, aquí, voy a espolvorear, un poco de quion, el ginger, serán pues dos cucharadas, dos cucharadas más o menos, agregamos un poco de sillao, o salsa de soya, o salsa de soya, ahí un chorrito, ahora le voy a agregar un poco de aceite de ajonjolí, vamos a frotarlo un poquito, con nuestras manitos bien limpias, ahí le vamos dando la vuelta, para que todo se vaya condimentando, ya saben que la cantidad de los condimentos, como siempre yo le digo, es al gusto de cada persona, ahora, una vez que ya lo has condimentado, déjalo, unos 15 minutos en la refrigeradora, para que coja este, los sabores de los condimentos, aquí también le vamos a agregar, un poquito de caldo, si no tienes caldo, simplemente agrega agua, ahí un poquito, para que no salga esto, para que tenga su juguito, es como, un cuarto de taza de caldito, un poquito nada más, tengo el horno, que está precalentado, a 400 grados, aquí vamos a colocar, el salmón, y le vamos a dar, solamente 15 minutos, a 400 grados, 15 minutos, y en 15 minutos, usted lo apaga, porque con el calor del pídex, el pescado se sigue cocinando, y el salmón, es un pescado, que tiene que estar cocido, en su punto, porque si no, nos va a salir muy seco, han pasado, han pasado, los 15 minutos, y miren, ve, mi salmón, ya está listo, tan fácil, como eso, listo, entonces, ahora, se retira del horno, ya vieron, que, en solo 15, o 20 minutos, dependiendo, también, del grosor, de los filetes, ya tenemos, un delicioso, salmón, al horno, si se fijan bien, el salmón, se nota, que está, cocido, en su punto, y se ve, jugoso, este pescado, no es necesario, cocinarlo, porque, cuando uno, lo hornea, demasiado, ya tiende, a salir, muy seco, y eso, no es, muy agradable, bueno, pues, queridos seguidores, espero, que les haya gustado, este video, ya vieron, que, es, una forma, muy práctica, compartirlo, con la familia, si te gustó, el video, ya sabes, apóyame, dándole like, al video, dejándome un comentario, y, muchísimas gracias, por la visita, a mi canal, conmigo será, hasta el próximo video, nos vemos, chau, hasta la próxima, chau, 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 chau,